Durante su sustentación ante la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República, el presidente del Poder Judicial, Javier Arevalo, solicitó 44 millones de soles como parte del presupuesto institucional para el año fiscal 2025. Vino solamente por 44 millones de 187 mil 837 soles para poder implementar unidades de agrancia en Puno, Amazonas, Putempiedras, a Martín Ucayali para priorizar. Las unidades de agrancia, como ustedes saben, resulta ser uno de los éxitos que ha tenido el Poder Judicial y uno de los productos con los que estamos contribuyendo a la lucha contra la delincuencia.